Y ahora llegó el momento del reportaje. Las manos de Ángeles Fernández Espadero, Miss Argentina 1986, operando nuestro cerebro electrónico, quien ya nos indica que nuestro invitado de hoy es... ¡Ídolo! No se puede, no se puede, no es para tanto. Sentate, por favor. ¿Podemos decir que es un gusto tener a Luis Alberto Espineta con nosotros? Sí, podemos decirlo. Empezamos con la pavada. Podemos decirlo, podemos decirlo. Empezamos con la pavada, dijo. ¿Está agresivo? Me parece. ¿Qué está, niño rebelde? Un poquito. ¿Rebelde puede ser niño o ya no? No. Vamos a empezar por ahí. ¿Vamos a algunos datos tuyos para aquellos menores de 30 años que no te conocen? Dale. Vamos entonces. Están en pantalla. Nombre y apellido Luis Alberto Espineta, sobrenombre El Flaco, fecha de nacimiento 23 de enero del 50, es acuariano, buen signo, lugar de nacimiento de Buenos Aires, Estado Civil, casado, profesión, músico, y su mérito haber sido líder de famosísimos grupos musicales, entre otros Almendra, Pescado Rabioso, los temas de su disco fueron prohibidos por el Confer, también Invisible, Espineta, y su hobby no declara. ¿Por qué no declaras tu hobby? Está en casa. Ajá. Está. Bien. Tú... Buah, está bien. Eh... Vamos a hablar de slip quitado. ¿Eh? ¿No crees que estás un poquito aburguesado? La verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero feliz. ¿Sí? Sí. ¿Estás hecho un chancho burgués, un flaco burgués en este caso? Estoy haciendo régimen para desaparecer. Bueno, es... Es un régimen muy autoritario, ¿no? Y sí, el de la comida es autoritario. Una preguntita, no, más que una pregunta, una posibilidad. Tenés la cámara allí delante, ¿no querés pedir disculpas por el disco, por el tema Grisel que grabaste con Fitopáez? Es una posibilidad, mira, hay gente mirando... Sí, sí. Perdón, nada más que... Discúlpenme por no haberlo grabado antes. Claro, antes no había nacido Fitopáez. Claro. Claro, si lo hubiera hecho hace 25 años, Fitopáez no podía grabar. Chicos. No, no hay que pedir disculpas. No hay que pedir disculpas. La gente lo perdona, aunque no lo pidas. No, a la gente le gusta. No me digas. O sea, a la gente hay que darle lo que le gusta, no creo que me digas eso. Mirá como te estoy soplando para que no pases papelón. No, yo creo que hay que darle lo que uno siente, que hay que darle. O sea, y... Si reaccionan mal, bueno, tomar los recaudos, ¿no? Claro, guardaespaldas. Trincheras. ¿Por qué cosas tiene ganas de protestar alguien que se está acercando a los 40 años? O pírulos, como quieras vos. Bueno, yo, qué sé yo, como protestar por un montón de cosas injustas, qué sé yo. ¿Cómo qué? Y bueno, qué sé yo, situaciones sociales, ¿no es cierto? O sea, que mucha gente que labura mucho no tiene un mango, que hay amnistía para tipos que hicieron horrores. Sí, la casa de Brasil es terrible. Hablemos de otra cosa. Hace poco le preguntamos acá a Miguel Zabaleta, del grupo Sweater, no sé si lo ubicás, si se veía, dentro de un tiempito, dos, tres años, en grandes valores del rock. vos, él dijo que sí, se veía, te digo, casi una imagen de Goyeneche daba, pero, ¿y vos cómo te ves para esa posibilidad tan cercana? Y yo veo que lo que van a cambiar son las letras de dos temas. Mucho chojo de pajo. Claro, seguro, van a ser un poco difícil. pero, qué sé yo, espero que nunca haga un programa así para esto. Y si hubiera un animador, ¿quién sería el animador de grandes valores del rock? Félix Luna. Félix Luna. Es maravilloso. Yo lo veo, ese programa lo veo. Vos, esto realmente no intenta ofender, porque imagino que vos lo querías mucho, pero, pero esto es de verdad la pregunta. Hace unos días se le hizo un homenaje a Tanguito, por un aniversario. ¿Merecía ese homenaje? O sea, un homenaje a Tanguito es lo mismo que una pelota cuadrada. O sea, si había alguien anti-homenaje, ese es Tanguito. O sea, que en realidad no cabe, pero sí que se lo recuerde porque era un tipo muy... Pero, por buen tipo. No, musicalmente aportó algo? Nada. Sí, no, musicalmente tiene letras increíbles, y, y digamos que, en su comienzo compuso temas que abrieron, abrieron cabeza. Yo, yo lo conocí bastante. Sí, sí, sé que vos lo conociste. Sí. O sea que, ¿crees que es un homenaje justo? A pesar de que él le molestaría ese homenaje. Claro, yo creo que Tanguito, qué sé yo, es una figura que merece un rock. ¿Sería algo así como el James Dean del rock argentino? ¿Del rock nacional? No sé. No, James Dean no. Juan Dean. José. José Dean. José Dean. Ficha Dean. Ya que estamos en un tono medio melancólico, ¿por qué la inmensa mayoría de los temas con algo de artístico, acá en la Argentina tienden a lo depresivo? Es raro encontrar un tema con intenciones artísticas. De verdad que sea alegre que te tire para arriba. Salvo la felicidad, Y sobre todo te diría que en el caso de... Sí, bueno, palabras mayores, no, no pensé en poner esa excepción, pero eso tomémoslo como excepción. Y sobre todo diría muchos de tus temas, ¿no? Este, yo no creo que tiene algo depresivo. Me vas a hacer llorar, ¿eh? Qué tonto, quizás. Es que, bueno, perdón, pero, ¿sabés qué? No, no es así, no es así. Lo que pasa es que creo que a la gente cuando le dicen algo que es suficientemente por ahí profundo, se le traba la risa, porque estamos acostumbrados a pensar solamente en ese límite, y por ahí no darnos lugar para que eso ocupe también el terreno de la felicidad. Es muy difícil, para mí es difícil. Yo lo voy a ver grabado en casa y después si lo entiendo. ¿Por qué hay tantos rockeros que quedaron gagá antes de los 30 años? Un Miguel Cantilo, para dar nombre. No, ¿por qué? No, no. Bueno, no den nombre, ¿por qué hay tantos que quedaron gagá? Un poco de, de serrucho. No, yo creo que, este, las ideas son lo que hace que los tipos vayan para adelante. O sea, si tenés buenas ideas y tenés música adentro, qué sé yo, no sé, por ahí para adentro de la casa es un victoriano gigante, pero por ahí lo que hace es bueno. ¿Hay algún rockero que cuando lo escuchás decís, este tipo cada día canta mejor? No. No, ¿no? No. Todos cantan mejor. no, no pueden cantar mejor. ¿Nadie puede cantar mejor cada día? O sea, en el sentido, como, como se lo dijo para Gardel. Ah, y Gardel, sí. Tampoco. ¿No? No. ¿En serio? No. ¿Vos pensás que canta acá igual? Y yo creo que los discos son siempre iguales. Bien. Es duro esto, ¿no? No, es una acusación muy seria. ¿Vos hiciste en Gésel hace poco un cortometraje? Sí. Digo yo por las posibilidades de producción que últimamente hay aquí. ¿Fue un cortometraje o un crotometraje? No, no, fue un cortometraje y sí, y excedido en producción, según lo que decía. Vos dijiste, perdón. Sí, por favor. Dijiste sobre ese cortometraje, el personaje se basa en no miradas y no movimientos. Es un film medio sin final y sin comienzo. Y sin espectadores. ¿No te parece una propuesta demasiado exigente? Y es que es para no ver. Es para no ver. Sin duda. ¿Vos sabés que yo no lo imaginé? No, es genial. Para ir terminando, Luis Alberto, a cambio de cuánto dinero perderías el honor. Y qué sé yo, tengo que hablar con mi manager. Pero acá hay una oferta, digamos, por cuánto, todo, lo que venga. ¿Qué honor? El que te quede. Y el que tengo está bajo precio. Está de oferta. Vamos a la pregunta. La pregunta fuera del programa es, ¿es cierto que está atravesando una etapa de tanta frialdad que piensa formar el grupo Almendrado? No, voy a formar el grupo Pescado Congelado. Pescado Congelado. Gracias, Luis Alberto. Gracias. Gracias.